de tu moral la clase no es una clase que ya se viene dando de manera correcta hace mucho tiempo porque estoy viendo desde que estaba yo hasta ahora más o menos esos son los mismos parámetros los que vamos mirando cuando hacemos un informe radiológico simplemente la hice de nuevo para reorganizarla y hacerla un poquito más más llevadera más corta y ir a lo puntual específicamente como primero lo que vamos a plantear son los objetivos qué es lo que tenemos que tener esto lo recalco porque conocer la anatomía laringea muy bien lo dio eric estamos ya está dado siempre hablo de lo que es la anatomía y a veces reniego si se da una clase de anatomía pura porque también entiendo que es un tema tedioso para mí es algo que debemos conocerlo si estamos de acuerdo nadie dice que no hay que dar la anatomía hay que saberla después vemos cómo hay que tratar de ir dándola si no sabemos la o la básica obviamente no podemos progresar después en hacer un informe sobre sobre ese por ejemplo en este caso este órgano que queremos ver a eso a lo que voy está bien conocerla pero bueno hay que aceitar y es lo que a mí me gustaría que a veces la anatomía se dé como pasa ahora para ir más referido al grupo que está comenzando y no tanto para los últimos que deberíamos saber más allá de eso yo tengo que siempre releer esos conceptos porque lo que uno cree que sabe al final después se ha terminado lo otro como eso que conocemos que la anatomía y el tipo de tumor aplicarlo al tnm no sé si es muy importante que nosotros para aprender a informar que es lo último que pongo sepamos cuáles van a ser los puntos de corte que nos van a hacer modificar el tema el el modificar el tema de del informe en sí darle mayor gravedad o menor gravedad porque somos una pata más en esto no somos la única o sea si nos equivocamos no está todo mal pero si lo hacemos por desconocimiento sí bien porque de esa manera podemos llevar a que otro profesional siga un hilo que no sea el correcto y terminan siendo para este caso de tumores una una resolución muy grave y y el paciente termina por ahí con una cirugía que podría haber evitado no entonces la idea es que sepamos cómo es la laringe veamos cómo es el tnm para hacer un informe correcto epidemiológicamente rápido tengo para decir que es el como todo el cabeza y cuello el 90 por ciento es un carcinoma escamoso obviamente se da en personas de edad media que han sido sufridos durante toda esa vida de los factores de riesgo como el tabaco el alcohol y como decía marcelo también un poco lo que es el hpv en la hipofaringe que se está relacionando un poquito y también con el cáncer supraglótico bien aunque no hay una relación directa como radiólogos que es lo que tenemos que ver muy bien como pongo acá es la extensión local submucosa es decir el otorrino lo que hace es una visualización directa el tumor ve la mucosa cómo está si hay una fijación o no en la cuerda vocal en el caso que sea un tumor glótico pero lo que no sabe es cómo está debajo de esa mucosa como se está desparramando ese tumor y donde entra en juego la tomo o la rezo como método alternativo bien generalmente en la misma tomo uno hace el barrido y después puede continuar estadificando porque el paciente ya llega generalmente con el tnm de reforzar un poquito perdón voy a poner esto interrúmpame porque la máquina es vieja chicos por ahí no 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 sé si anda bien de lo que es la anatomía rápido les digo ya conocemos hay tres niveles el supraglótico el glótico y el subglótico el supraglótico es el que se extiende del reborde de la epiglótis hasta los ventrículos laringios ese ventrículo laringe recuerden es el que está entre la cuerda falsa y la cuerda verdadera el glótico comprende las cuerdas verdaderas y el subglótico es el que está por debajo del nivel de las cuerdas verdaderas hasta la tráquea bien perdón ahí está los cartílagos vamos a tener que son los impares son tres el epiglótico el tiroideo y el cricoide y los pares que son el aritenoide el cornícula y el cuneiforme que estos dos últimos no se van a ver en la en la tomografía las articulaciones tenemos la tiroquicoide y la cricoaritenoidea bien como las principales más que nada la cricoaritenoidea y los espacios grasos que son los epiglóticos y el paraglótico todo lo que está en rojo es un poquito para ir llorando el dolor el paraglótico es el tumor más frecuente el cartílago tiroideo porque está en rojo porque es el cartílago que uno utiliza para estadificar al paciente para establecer el T del TNM bien el resto de los cartílagos uno no le da entidad salvo a los aritenoides o la articulación cricoaritenoidea si bien la articulación cricoaritenoidea no establece un T en el TNM si puede modificar la conducta quirúrgica y los espacios grasos en realidad son los dos importantes pero bueno el paraglótico es el que más comúnmente se relaciona a diseminación convengamos que no solo disemina por espacios grasos ni por cartílagos también puede ir a través de las membranas del tumor estos son cortes anatómicos de un atomo real sacada, está un poquito obviamente desumbeada no lo contaminé con ningún dato para, porque me imagino que Erick ya lo debe tener en su clase más que nada para que lo vean limpio y de última van cotejando entre las dos los tres cortes axiales superiores son los tres de la región supraglótica tenemos la epiglótis con la valécula bien el comienzo de la aparición de los senos piriformes todo esto está tapizado por mucosas que puede contraer el, o sea puede generar el cáncer un corte un poquito por debajo del anterior ya vemos la grasa preepiglótica en el corte axial también se va a ver en el corte sagital los senos periformes bien, y un comienzo de la grasa paraglótica bien, que está en los costados la grasa se ve como en cualquier otra localización estos repliegues son los tirolitenoideos estamos todavía en la supraglótis y acá comienza a verse el cartílagotiroideo, bien este es el corte base para la comentamos que son cinco bajaditas que uno hace de un espesor de tres milímetros tenemos estos cinco cortes, bien este es el sector bien glótico donde están las cuerdas vocales tenemos el cartílagotiroideo la región de las cuerdas vocales que no tiene justamente en esta localización grasa paraglótica es poco común que el tumor glótico disemine o sea no lo hace salvo que vaya a ser el área supraglótica ahí si va a contaminar en la región el espacio grasa paraglótico ¿se entiende? ¿por qué sabemos que estamos en la zona paraglótica? porque comenzamos a ver los aritenoides bien, en la región glótica la cuerda vocal en sí es el músculo tiroide y por último la quinta es la región subglótica que es el tumor más infrecuente de hecho no vamos a hablar casi nada lo que estamos viendo es el cartílagotiroideo que ya se ve esa hipodensidad eso es normal vemos la comisura anterior y la comisura posterior bien y esto es el cartílagotiroideo si quieren después yo los voy a completar pero la idea es que lo tengan en crudo y ustedes lo van a mirar la comisura anterior y posterior obviamente no tienen como ven ningún engrosamiento la mucosa en ese lugar es muy finita vamos en cortes coronales corte coronal ¿para qué? esta sería la epiglótis cuando yo lo llevo hacia el lugar lo que voy a tener para visualizar bien en el coronal es el espacio paraglótico tenemos la grasa bien y en el sagital lo principal que tenemos que ver para reforzar es la grasa pre-epiglótica esta es la epiglótis cuando estamos bien en media bien en un corte central de un sagital vamos a tener esta grasa que es la que tenemos que agarrar bien bueno acá tenemos también la membrana tiroidea que a veces puede estar invadida y esta también se ve fácilmente por acá si el tumor está avanzando por ahí entramos ya en lo que es el TNM esto es un choclo es horrible por más que uno ponga esquemas y demás no deja de ser poco llevadero aplicarlo pero bueno es lo que nos tenemos que terminar informando por lo menos el contenido para saber cómo terminar de estadificarlo lo hago sencillo lo que es T1 y T2 sea supraglótico o glótico puede afectar lo que es cuerda vocal o el espacio supraglótico la epiglótica que es mucosa pero no se extiende hacia ningún otro espacio el T3 de un tumor supraglótico sí lo que sabemos que va a haber está en la laringe va a tener una cuerda vocal fija y además puede ir a los espacios epiglóticos preepiglótico perdón y paraglótico ven poscricovideo también o sea puede ir hacia caudal sepan eso que el T3 puede tener eso en los espacios grasos y también la parte interna del cartílago tiroideo puede invadir el cartílago tiroideo el glótico es similar hay extensión a espacios paraglóticos o si va para arriba obviamente o al cartílago tiroideo también sabemos que cuando vemos invasión en un cartílago en el tiroideo principalmente la parte interna o si hay invasión en planos grasos ya hablamos de T3 sea supraglótico o glótico y nos queda el T4 en realidad el T4 es resecable o irresecable les menciono el irresecable para que sepan porque es más fácil es aquel que se extiende a lo que es el espacio prevertebral al mediastino o al espacio súbulo carotidio y ahora vamos a ver cómo bien sabemos cuando un tumor está en esos espacios no queda mucho para hacer solamente quimio y rayos ¿qué es lo que ocurre? está bien tenemos todo esto y por ahí encima yo hablo rápido sigue siendo un choque lo que tenemos que terminar haciendo nosotros es estadificar y cuando vamos hablando de ese tumor en el informe que vamos redactando a medida que lo vamos viendo nosotros sabemos que si mencionamos ciertas características vamos a hablar de una enfermedad avanzada como les decía recién un T4 se dice que ella es una enfermedad avanzada pero un T3 también para algunos autores por eso yo así hincapié en el T3 si es una afectación de cartíaco-terrido estamos en una enfermedad avanzada y uno debería escribirlo de esa manera pero ¿qué es lo que tengo que saber yo? al fin y al cabo para oh va a terminar bueno de última conecto de vuelta con la misma ¿es así chicos? una más bueno de última nos conectamos dale ¿qué es lo que tengo que saber al fin y al cabo para esto? bueno ahí es donde entra en juego este artículo que yo leí hace un tiempo y es un poco por lo que a veces intento porque también tengo ya una formación una forma de trabajar que la tengo que ir cambiando de a poquito este artículo hace mucho hincapié en cómo nosotros tenemos que trabajar hay algunos sitios de europeos obviamente que terminan estableciendo un TNM ponen un TNM radiológico o se vuelcan al clínico también cuando termine el informe por lo menos lo que dicen es que no hay que obviar y no adjetivar tanto sino conocer cuáles van a ser esos puntos de corte para los diferentes tumores y tratar de escribirlo como ya sabemos que existe el renal para la linge también van a haber ciertas pautas que hay que seguir mencionemos eso y no tendremos que adjetivar tanto está bien uno puede estar más expuesto porque puede tener juicios y demás por cosas que no mencionó o que lo hizo mal pero también menciona que lo que uno no sabe o está limitado por el método de estudio que está visualizando tiene derecho a sugerir otro obviamente que eso lo sabemos y que a veces no lo usamos tanto saber cuál es el límite por lo pronto en lo que es en esta patología está bueno leanlo son cuatro o cinco yo creo que nos cambia un poquito de cómo tenemos que laburar a futuro entonces eso nosotros decimos queremos aplicar ese artículo bueno tenemos que decir cómo va a ser ese T qué concepto tenemos que tener es primero saber dónde va a estar ubicado dónde está localizado regionalmente el tumor si se mueve o no a veces eso yo creo que más en nuestro medio depende más si viene con ese dato porque hacer estudios dinámicos por TC ya es algo muy complejo pero vamos a ver algunos ejemplos y lo que sí tenemos que saber es si hay infestación o no de la submucosa eso es nuestra función cómo esto ya también lo conocen tenemos que responder primero dónde está ubicado el tumor supra glótico o subglótico cómo están los espacios grasos y están infiltrados o no si están o no afectan las comisuras y si existe infestación cartilagina si respondemos estas cuatro preguntas las ayudamos mucho al colega para que pueda resolver el paciente y hay una última que la verdad no la uso no para leer que es muy importante y que debería aprender a usarla que es el volumen de la lesión más allá del T o sea a modo gráfico podemos tener un T muy elevado si el volumen de la lesión es chica es muy probable que resuelva con tratamientos más conservadores como quimio y rayos reduzcan ese tumor y puedan resecarlo bien así que es algo que deberíamos tener que aplicar y hay una serie de puntos de corte que no sé hasta dónde están corroboradas pero no leí mucho de eso entonces vamos a detallar cada una de estas preguntas ¿qué es lo que tenemos que ver de los cartílagos? bueno vamos a evaluar solamente el tiroideo deberíamos tener que sacarnos el resto de la cabeza es decir bueno ¿cómo está el cartílagotiroide? si está afectado o no si solamente la parte interna si es todo porque eso varía de un T3 a un T4 como estamos viendo y con respecto a los aritonoides o la articulación cricoritenoidea lo que nos puede ayudar es en el ámbito quirúrgico no va a cambiar el T bueno va a decir si podemos hacer una cirugía más conservadora y evitar dejarlo totalmente sin voz al paciente por ejemplo ¿qué signos vamos a ver? lo mismo de siempre hay que ver esclerosis y el cartílago es muy difícil de verlo lo más fácil es cuando el tumor obviamente lo engloba de hecho en la tomografía por ahí que es la primera imagen tenemos que ventanearlo por la parte ósea obviamente para la ventana ósea y lo más común es ver un aumento del espesor del cartílago porque el tumor está infiltrando esclerosis o erosión de sus márgenes y la esclerosis se ve como una hiperdensidad lo mismo muestra la flecha larga en esta flecha larga lo que se está viendo es la esclerosis de la unión cricoritinoidea que surte cierta especificidad digo en el caso del tumor glótico más allá del tiroideo el tumor glótico condiciona esclerosis en el aerotenoideo también y en RM en forma sencilla el tumor se va a comportar igual que perdón la infiltración cartilaginosa va a ser igual que el comportamiento tumoral ya vemos un T1 o un T2 por ahí cuesta diferenciarlo pero en este caso por ahí es más sencillo porque lo vemos que está englobándolo lo que hay en el T2 es una hipointensidad que obviamente encima lo infiltra el interior y lo pone un poquito más de eso bien lo más normal es que se vea hiperhipo bien y que realce con el contrario es muy difícil lo que es la reacción inflamatoria peritumoral para cualquier método de imagen y bueno ahí entraba un poquito en juego lo que es la difusión pero no está muy estudiado respecto al espacio graso es grasa en espacio prepiglótico y paraglótico ¿qué vamos a ver? tumor o sea densidad de partes grandes en esa localización ¿ok? si uno ve eso lo tiene que mencionar porque obviamente ya estaríamos en un estadiote 3 y lo que ya sabemos que esto lo sabemos de la facultad la ingresión prepiglótica la grasa prepiglótica es muy rica en linfático por eso la diseminación supraglótica a ganglios ¿a dónde van a ir los ganglios? generalmente son nivel 2-3 y pueden ir a cualquier lugar de cuello como el delfiano que decía Pato pero lo más común es que vayan a nivel 2-3 el tamaño de los ganglios también va a ir variando y eso uno igual lo detalla según donde los ve ubicado y el tamaño lo vas detallando en tu informe por eso no mezclas lo que estamos viendo bueno justamente la imagen es como en este caso es un tumor en altura aglótica pero ya además infecta lo que es la grasa la comisura anterior con un engrosamiento de ese nivel parte de grasa vemos del lado izquierdo que está limpio y en este lado está ocupado que es del área engrosada obviamente está ocupada y en otro gráfico de la literatura vemos como más allá de la extensión eso es un tumor supraglótico tenemos que abrir o tiroideo muy escleroso comparado al de al lado aunque no sería la ventana adecuada y esto sería el repliegue alíteno poliglótico con un poquito del seno piriforme de este lado todavía conservado esto está toda la masa que se tiene también hacia las partes blandas y esta sería la grasa prepiglótica que quería mostrar como más allá de la paraglótica esta es la normal esta es la que está infiltrada la grasa prepiglótica también lo otro que vamos a mirar son las comisuras es la pregunta que hay que responder cómo están las comisuras cualquier engrosamiento entre las comisuras es patológico y uno debe mencionarlo y es más común que se afecte al anterior y además la anterior es la más agresiva porque en ese lugar el cartilado tiroideo no tiene una capa que es el pericondrio y la diseminación puede ser mucho más rápida mucho más avanzada algo que no dije el glótico llega más temprano eso lo sabemos pero bueno recalco llega más temprano la consulta por la pérdida de la voz el superglótico suele llegar mucho más tarde y mucho más diseminado aunque da la presencia de ganglio que es lo que lo trae en la consulta vamos hasta ahí después hay otra gracias no estoy viendo nada a ustedes así que me pueden estar haciendo de todo que no me detengo después lo que vamos a ir viendo la extensión subglótica más que nada está la la afectación transglótica es decir un poco también lo que intento decir acá el tumor transglótico es el que invade dos regiones antes decían que tenían que hacer las tres eso se discute hoy dicen que con dos ya hablamos de transglótico y generalmente tiene origen en el glótico dicen cuando uno no sabe tiene que buscar el epicentro donde está el mayor tamaño y ahí decir hacia donde viajó bien todo lo que sea extralaringio puede hacerse no siempre con invasión cartilaginosa sino a través de membranas o de otros espacios por donde puede diseminar bien y un poco lo que decía recién es lo de la reacción inflamatoria peritumoral que es lo más difícil es lo que nos puede llevar a nosotros a estadificar de manera incorrecta aunque sepamos mirar lo que haya que hacer pero bueno es parte de la vida también sepamos que hacer un cuello de lo que no nos gusta ninguno y lo que tenemos de escapar porque esto uno lo estudia pero cuando lo tenés que volcar es muy difícil sobre todo los cánceres avanzados que llegan a nuestro lugar y los operados más por ahí lo que se muestra en imágenes lo que intento ser representativo es como es un cáncer con la invasión de la laringe o sea esto es tremendo hay una gran formación de parte blanda que realza con el contraste heterogéneo que además como vamos a estar en la flecha va invadiendo estructuras por fuera de la laringe todo lo que son los espacios el chúbulo carotidio acá estamos viendo ya lo que es el parte de la arterial con gricoide entonces puede tener una extensión subglótica que es un poco la que muestra el coronal estos epiglótis tenemos grasa paraglótica que está toda ocupada por esta formación que compromete cuerdas el tríbulo laringeo cuerda vocal verdadera y se tiene la subglótis también y el sagitán nos indica que como está infiltrado el espacio prepiglótico y ojo a veces con la mucosa de la lengua que también puede estar afectado y es obviamente una cirugía mucho más radicalizada para el paciente esto es lo que decía de esa formación cuando es irresecable vamos a ver una afectación vascular principalmente si recubre más de 270 grados o rodea en gran proporción a un vaso del espacio yuglo carotidio si hay extensión prevertebral ya lo dijimos o si hay hacia el mediastino precisamente lo que es la grasa de los troncos supraórticos la presencia de ganglios a dicho nivel eso habla de que ya es un criterio irresecable para un tumor ganglios en mediastino en un tumor de laringe indicaría eso así que hay que tener cuidado por más que uno vea que el volumen de agresión no está no está no está